La captura de Giovanni Andrés Díaz, el padrastro, acusado del asesinato del niño Jerónimo, ha desatado una nueva ola de indignación en la comunidad. Mientras los detalles del crimen emergen, los eventos que condujeron a la detención del sospechoso han sido meticulosamente recopilados por las autoridades, revelando una serie de acciones sospechosas que apuntan directamente hacia él. Giovanni Andrés Díaz, luego que los vecinos avisaron a las autoridades de la pérdida del menor, estuvo dispuesto a atender a las autoridades. Inicialmente dijo que no sabía dónde estaba el menor, que había desaparecido mientras él salió a comprar unos alimentos. Las grabaciones de los videos de seguridad muestran el momento en el que el hombre sale de la casa con un costal de lona verde. Su destino, una avenida principal, donde aborda un bus intermunicipal en la misma dirección donde se encontró el cuerpo sin vida de Jerónimo. Este video fue la pieza clave para capturar a Giovanni Andrés Díaz. Minutos después, el hombre regresa a la escena sin el misterioso costal que había llevado consigo. Una rápida investigación lleva a los investigadores a revisar toneladas de basura en busca del cuerpo, una desgarradora búsqueda que evidencia la frialdad y la crueldad del acusado. Los bomberos luego encontraron al niño en un botadero junto a Escombro. Cuando miembros del CTI que lideraban la investigación le dijeron que habían encontrado el cuerpo sin vida de Jerónimo, Díaz se tomó la cabeza y dijo, ¿qué voy a hacer por Dios? ¿Qué investigadores? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No, yo sí, no, no. Yo, 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 yo tengo que, yo no sé qué hacer, yo no, yo no sé. Dios mío, ¿qué hago? Ay, no, Dios mío, Dios. Dios mío, a poco de solos. Dios mío, a poco de solos. Las tensiones en la familia, entre el padrastro de Jerónimo y su mamá Erika, eran constantes. Familiares señalan que el menor era objeto de maltrato. El niño de tres años y sus cinco hermanos, menores de edad, quienes habían estado al cuidado del bienestar familiar. Las autoridades no descartan la posibilidad que las diferencias entre el padre biológico de Jerónimo y el padrastro haya sido el detonante para este atroz crimen. El examen forense reveló un cuadro de maltrato extremo con múltiples golpes en los minutos previos a su muerte. En medio de este panorama desgarrador, Giovanni Díaz enfrenta a la justicia por cargos que incluyen homicidio agravado, tortura agravada y acceso carnal violento. El imputado no aceptó los cargos. El juez primero de Fusagasugá estableció que era un peligro inminente para la sociedad y ordenó su reclusión en la cárcel Modelo. En las últimas horas, fue trasladado a Bogotá por las manifestaciones de los habitantes de Fusagasugá, quienes rechazaron el asesinato del menor. El dolor y la indignación se entrelazan en esta historia, dejando a la comunidad con el deseo de justicia y la esperanza de que tragedias como esta nunca vuelvan a repetirse. Florencio Sánchez, Focus Noticias. Gracias por ver el video. Hola, soy Santiago Vázquez, especialista y magíster en Derecho Penal. Les presento mi libro, Hechos Jurídicamente Relevantes y Delito Sexual de Ediciones Nueva Jurídica. Es un manual práctico para afrontar procesos en violencia sexual. Recopila más de 200 jurisprudencias nacionales e internacionales que explican claramente las fases de imputación, acusación y juicio. Adquiere esta obra en www.nuevajurídica.com y en el celular 310-562-7526. 20% de descuento para los suscriptores de Focus Noticias. Como sabemos que te gusta Focus Noticias, ahora puedes hacer parte del club de amigos del canal de las audiencias. Ser miembro es muy fácil, solo tienes que unirte y recibirás muchos privilegios. Aquí te explicamos cómo hacerlo. Es muy fácil. Abre tu navegador y busca YouTube. Busca el canal Focus Noticias y suscríbete. Luego únete e ingresa los datos solicitados. Ya eres miembro de Focus Noticias. Empieza a disfrutar todos los beneficios. Focus Noticias, el canal de las audiencias. Como sabemos. Focus Noticias. 俺 code hak